Va a pasar, y va a pasar muy parecido con lo que está diciendo la Reserva Federal, que tienen un deseo de reducir la inflación. Y ahí van en camino. Ya estamos llegando casi al punto interesante, pero recuerde que estas personas están trabajando arduamente para subir los intereses, bajar la inflación, controlar la economía, que no tengamos una recesión. ¿Pero qué está haciendo usted acá? ¿Está haciendo algo? A lo mejor no está haciendo nada. A lo mejor no. Está esperando a ver qué pasa. A ver qué pasa. El problema es que a ver qué pasa, ahí es donde sale usted bien golpeado y hay muchos problemas y errores. Y entonces lo que necesitamos es que usted encuentre la solución financiera para que pueda salir adelante y de esta forma usted esté mejor enfocado y controlado. Y nuestro amigo Jeremy Powell, ¿qué anda diciendo allá con el Congreso? Hoy día está otra vez hablando. Sí. ¿Y qué está diciendo el Congreso? Pues prepárese, oiga, porque ya lo advirtieron. Se avecinan más aumentos en las tasas de interés. Se avecinan más aumentos en las tasas de interés. Le voy a leer esta historia. Dice que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó ayer que vienen más aumentos en las tasas de interés, ya que la inflación en los Estados Unidos aún está muy por encima del objetivo del Banco Central, que es del 2%, que era lo que teníamos más o menos en la administración pasada. Textualmente cito a Jerome Powell, dijo, casi todos los participantes en el Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC por sus siglas en inglés, que elabora las políticas, esperan que sea apropiado aumentar un poco más las tasas de interés para fin de año. Eso fue lo que dijo Jerome Powell durante su informe semestral de política monetaria a la Cámara Financiera, el Comité de Servicios. Desde marzo pasado, la Reserva Federal, los FEDS, han elevado las tasas a corto plazo en 10 reuniones de políticas consecutivas, en un total de 5 puntos porcentuales. La tasa de interés objetivo del banco se encuentra actualmente en un rango que oscila entre los 5 puntos y los 5.25%, que es la más alta que hemos experimentado desde el año 2007. Ahora, don Carlos, estos señores toman unas decisiones, no nos consultan, ellos dicen esto creo que es lo mejor, por lo menos para ellos. Pero, ¿cómo nosotros podemos no solamente acomodarnos a eso, sino sacarle partido? Bueno, aquí vienen varias cosas interesantes que nos pueden servir. Primero, si usted tiene feria, lana, billete, cash, guita, puede sacarle buen provecho al asunto, porque ahora a usted le están pagando mejores intereses con su dinero. Ahora, si la situación es diferente, si usted está por el otro lado del portón, que usted es el que debe dinero, entonces usted tiene un pequeño detalle. Va a tener, número uno, que pagar más altos intereses. Número dos, no va a poder salir de la deuda tan rápido, porque el interés compuesto también lo va a agarrar y lo va a apretar. Otra de las cosas muy curiosas, Gustavo, es cuando las personas nos escuchan y decirle, por favor, no se meten en deudas. ¿Qué cree que hace? Nos metemos en deudas. Y eso es lo que usted debería de evitar. Es que quiero ese televisor, es que quiero ese carro ahorita. Es que quiere todo eso ahorita, pero lamentablemente eso no lo puede. Quizás quieren un carro nuevo, quizás quieren tener una casa más grande. Todo eso le va a costar mucho más.